Amigos de Hablemos de la Azul, esperando que todos se encuentren bastante bien. El día de hoy les traemos las noticias sobre el calendario de la máquina para el próximo torneo. El posible debut de Cruz Azul en contra de Lionel Messi de la Leeds Cup. También tenemos una nueva filtración de una jersey de la máquina. Pero tenemos fecha de la posible presentación de la nueva indumentaria. Así que quédate hasta el final del video. Comenzamos. Pero antes de ir leyendo con la información, y si tú eres un azul de corazón, quisiera recomendarte la mejor aplicación deportiva para que estés al tanto de las últimas noticias de cualquier equipo en general del mundo. Su nombre es OneFootball y con ella podrás tener noticias, estadísticas, seguir partidos en vivo y mucho más de todos tus equipos favoritos. Lo mejor de todo es que es totalmente gratis y está para cualquier dispositivo móvil. Así que no te lo pienses más y ve y descarga ahora mismo OneFootball desde el enlace que te dejaré en la descripción del video. Iniciemos hablando del calendario de la máquina para el próximo torneo. Pues el día de ayer fue revelado con todas las fechas, o al menos la mayoría. Pues será un torneo bastante irregular debido al inicio de la Leagues Cup. La máquina debuta en la apertura 2023 el día 1 de julio contra el Atlas desde el Estadio Jalisco. Y para no tener que decirles jornada por jornada, les dejamos la imagen. A destacar primero que después de la tercera fecha se pausa el torneo por el compromiso con la MLS. Y después, los partidos contra Rayados y América se nos hacen un poco raro verlos tan pronto. Pues suelen ser encuentros que dejen casi al final del torneo. Además, son seguidos. ¿A ustedes les gustó el calendario? Ahora, la noticia que le está dando la vuelta al mundo y que influye directamente en el entorno de Cruz Azul es que Leo Messi será jugador del Inter de Miami. Equipo con el que la máquina se enfrentará para la jornada 1 de la Leagues Cup. Partido programado para el 21 de julio. Se debuta el astro argentino. Sin duda será un espectáculo y en Hablemos del Azul les traeremos varias sorpresas al respecto. Así que no olviden suscribirse y seguirnos en todas las redes sociales para estar al pendiente de este suceso. Continuemos ahora con las jerseys, pues la incertidumbre alrededor de cómo será la nueva vestimenta y que si son las que se han filtrado y demás, volvió a salir una imagen a la luz de una supuesta jersey. Así de primer vistazo, la verdad es que no se ve nada mal. Pero ya, cuando mostraron la imagen completa, la verdad es que no parece de mucha calidad. Eso sí, personas que ya vieron, al menos las tres de jugadores, la de local, la de visitante y la alternativa, mencionan que no es ninguna de esas, pero podría ser la de portero. Se lo dejamos a su criterio. ¿Creen que son reales o es un diseño fake más de las redes sociales? Y para terminar con el video, hablemos de Sebastián Jurado, pues el arqueo de la máquina sigue sin saber qué pasar con su carrera. Armando Melgar comenta que las pláticas con el Juárez continúan, pero tanto el jugador como la máquina ya no están seguros de seguir con la negociación. Y es que cada vez más, parece que José de Jesús Corona saldrá del equipo, por lo que no conviene dejar sin competencia a Andrés Gudiño. Eso sí, que salga jurado no significa que Corona renueve, por lo que de salir ambos deberían de traer a otro portero sí o sí. En fin, ¿qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión en los comentarios, pues como siempre vamos a estar leyéndolos a todos. Y no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, pues ahí estaremos trayéndoles lo último de la máquina. Así que, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.